Put the little booty down. Put the little booty down. Misty es muy enérgica. Ella tiene su propia personalidad. Le encanta trepar en sus columpios pequeños que ponemos en la ventana y hará cualquier cosa para obtener golosinas de mí y de mi mamá. Ella no tiene plumas, pero es súper, súper fuerte. Cuando conseguimos a Misty por primera vez, tenía todas sus plumas. Simplemente no confiaba en nadie. Su dueña la sostenía en contra de su voluntad y no era paciente ni amable con ella. Ella pensaba que todos iban a lastimarla. Realmente no sé cuánto trauma pudo haber sufrido en ese momento, pero solo sé que estaba muy asustada. Y luego, aproximadamente un año después, comenzamos a notar que estaba perdiendo un poco de sus plumas. Y nos preocupamos. Su veterinario hizo pruebas de algo llamado PBFD. Y el resultado fue positivo. Al principio estábamos muy nerviosos. Ella no emitía ningún ruido. Apenas quería comer. Así que tuvimos que presentarle la comida. Siempre estamos revisando la temperatura de la casa porque ella no tiene plumas. Nos aseguramos de que esté caliente, pero no demasiado caliente. Ella es mimada todo el tiempo. Y poco a poco comenzó a hablar. Nuestros perros quedaron inmediatamente intrigados. Pero ella no les tiene miedo en absoluto. Asegurarme de que se lleven bien y estén seguros es lo que realmente importa para mí. Recuerdo la primera vez que gorjeó. Pensamos, ok, lo logramos. Ella estará aquí y será feliz. Sabíamos que nosotros debíamos ser las personas que cuidaran de ella. Y ella sabe que haré cualquier cosa por ella. Ella entiende que soy su persona y ella es mí. Ella cambió mi vida. Es hora de ver más.